Hola a todos y muchas gracias por sumarse a esta edición de FinoSummit. Jeanette, gracias por tu tiempo y por animarte a sumarte a este espacio. Buenos días, Juan, y gracias a FinoSummit y a ti por la invitación. Qué gusto estar de vuelta aquí con todos ustedes después de un año de descanso. Sí, sí, veo que ya estás en tu despacho en el banco, así que qué bueno ver que algunas cosas de a poquito regresan a la normalidad. Así es, así es, poco a poco. Bueno, este es un tema súper apasionante y uno de los temas que uno discute como banca de próxima generación tiene que ver con las finanzas embebidas, ¿verdad? ¿Por qué finanzas embebidas? ¿Por qué se puede? ¿Qué hay atrás de esta jugada de los bancos? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, es cual es un tema apasionante sin duda, ¿no? Y la verdad es que es un advento de cómo entendemos los servicios financieros. O sea, reimaginar todos los viajes de clientes a través de millones y millones de puntos de interacción en diferentes negocios, plataformas. Es poder ofrecer al cliente un elemento financiero en cualquier viaje que tuviera, ¿no? Y eso es un cambio significativo y relevante que implica para nosotros, además de buscar traer al cliente al banco, pues traer o llevar al banco al cliente, ¿no? Entonces, sí, sí, nos abre un mundo de posibilidades. La verdad es que tampoco es nada nuevo, ¿no? Si llevamos y cuando pensamos en mucho de estos momentos, ¿no? O viajes que, pues, cuando te registras un hotel o los retailers grandes hace muchísimo tiempo tienen sus tarjetas, close loop, ¿no? Que al final realmente esto es finanzas embebidas, ¿no? Lo que hace diferente ahora es evidentemente, pues, el evento de, pues, el computo en cloud, las arquitecturas digitales, los APIs que nos permiten ahora, pues, dar una experiencia mucho más integrada y obviamente escala. Y muy notorio recientemente se me empieza a escuchar este concepto por un montón de ejemplos muy buenos que estamos viendo que nos están pasando alrededor. Y el ejemplo de Shopify y Strike, por ejemplo, el año pasado, que, pues, procesaron cuatro billones de pagos en su plataforma. Son cosas que nos hacen ver que efectivamente, pues, esto es un cambio muy significativo. Para nosotros, en CityBalemex, lo vemos como una oportunidad de seguir profundizando en buscar dar la mejor experiencia de la banca digital a nuestros clientes, ¿no? Y en este caso son clientes de todo el espectro, ¿no? Desde las empresas grandes, los negocios, los consumidores. Entonces, se visualiza como un nuevo modelo de negocio, ¿no? Un nuevo modelo de negocio y operacional para el banco. Que, pues, nos brinde, yo creo, muchísimas oportunidades hacia adelante. Mencionaste algo recién que quiero que lo dejemos estacionado por un momento, que es eso de ir a todos los distintos tipos de clientes, ¿no? Dejemos estacionado ahí y ahora después en un tantito regresamos. ¿Qué enfoque están dándole ustedes a las finanzas embebidas? Por ejemplo, ¿qué tipo de soporte ofrecen a terceros? ¿O cómo están trabajando ustedes con terceros que puedan integrarse a lo que ustedes ofrecen? Bien, yo te diría, lo estamos viendo en tres carriles, ¿no? El primer carril es, pues, construir colaboraciones, ¿no? Y la verdad es que la estrategia de palancar, pues, muchas de las fortalezas que tiene el banco es algo muy relevante para nosotros y también para muchos de nuestros potenciales socios en el mercado, ¿no? O sea, tenemos, pues, una marca muy consolidada, pues, un footprint físico, pero también digital y, pues, millones y millones de clientes que llevamos, pues, 137 años sirviendo, ¿no? Entonces, sí hay un legado ahí muy relevante, positivo, ¿no? Entonces, vemos valor en esquemas de marca compartida y tenemos muchos ejemplos, Juan, ¿no? O sea, yo creo que ya el City Banomex y el City en general, pues, hemos ido avanzando en esa línea. Desde hace unos años tenemos un ejemplo de una tarjeta de crédito con Grab en Asia que tiene decenas de millones de clientes que, pues, oye, es todo lo que es el underwriting más todo el servicio que se tarjeta. Recién se anunció en Estados Unidos, ¿verdad? En el último, el año pasado con Google, un nuevo producto, pues, muy disruptivo, ¿no? De Google Plex que busca, pues, proporcionar una nueva experiencia de apertura de clientes o de cuenta para clientes y, pues, oye, todo lo que es servicios básicos de pago. Y ahí somos parte y el socio más grande que tiene Google en su fase de lanzamiento. Y aquí en México, pues, tenemos el gran ejemplo de Apple Pay, ¿no? Donde realmente abogamos muchísimo por realmente dar y la experiencia y estar donde el cliente lo necesita y lo busca. Y, de hecho, en nuestro portafolio de Mastercard, el 80% de las transacciones de Apple Pay en México, pues, son con nuestra tarjeta y nuestros clientes de City Banomex, ¿no? Entonces, ese es un carril que vemos con muchísimo potencial. Hay un segundo carril, este, que es apalancar nuestra plataforma de APIs para entregar soluciones a terceros y a clientes incluso, ¿no? O sea, en Banking as a Service, la verdad es que lo llevamos muchísimos años haciendo. Las empresas pequeñas, los fintechs, buscan soluciones para poder, pues, dar un ofreciente de valor al mercado. Y City Banomex va apoyando, pues, muchos fintechs en México desde hace tiempo con, pues, conceptos como la cuenta concentradora. Pero a la medida que vayan creciendo estas empresas, pues, también somos capaces de acompañarles y realmente, pues, a la medida que requieren expandir operación, pues, podemos ayudar con, pues, plataformas de consolidación de sus tesorerías, escalarlo a otros países. Pero también soluciones como, pues, pagos masivos o cobran, por ejemplo, que usan en su modo de negocio, pero también con clientes, ¿no? Entonces, eso es una línea que, la verdad, es que llevamos años trabajando y seguimos profundizando mucho, creo que, obviamente, en la plataforma de APIs. De hecho, recién recibimos por tercer año consecutivo un reconocimiento de Global Finance de tener la mejor plataforma de APIs de Latinoamérica. Y luego creo que hay otro aspecto que lo olvidamos cuando hablamos de finanzas embebidas, ¿no? Embedded Finance, que es clarísimamente las organizaciones, las bancas, y nosotros, por supuesto, también nos hemos dado cuenta de que hay mucho valor de incorporar también productos y experiencias financieras a nuestras plataformas de terceros, ¿no? Y allí ven, venimos trabajando desde hace tiempo con muchos fintechs, buscando esa agilidad, incorporando experiencias que, que la verdad es que no necesitamos construirlo todo ni tener toda la cadena de valor, ¿no? Yo creo que eso es un gran aprendizaje también de esta fase para los bancos grandes, donde tenemos que, pues, ser y definir la estrategia en función de dónde y cómo queremos ganar y dónde y cuáles son las competencias nuestras. Y luego buscar, pues, oye, complementarlo con experiencias muy buenas que tenga la comunidad de fintech que podemos también ofrecer a nuestros clientes a través de nuestros patógenos. Lo haces sonar muy sencillo, pero es bastante complejo. ¿Dónde crees que está la clave para diferenciarte en este mercado? Yo creo que clarísimamente, Juan, es, creo que lo primero es para poder tener chance de competir en este mercado. Hay que entender la tecnología y los productos de la tecnología diferente, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy relevante para los bancos. Esto no es un trozo de software más, ¿no? Esto realmente es la gestión. Como venimos trabajando y gestionando los productos tradicionales, pues, estos elementos que nos permite construir nuevos modelos de negocio también son productos y hay que tratar y gestionarlos como tal, ¿no? Y luego yo creo que aquí para la diferenciación, pues, volviendo un poco a lo que hablamos antes, ¿no? Yo creo que es importante que cada uno entienda realmente dónde tienen una ventaja unfair, ¿no? Esa frente a sus competencias, sus clientes, su marca. Como mencionamos, sí creemos firmemente en el valor de nuestra escala, en el valor de nuestra marca. Tenemos más de 1.300 sucursales, 9.500 cajeros en todo México. 22% de todos los pagos electrónicos pasan por nuestras plataformas en este país. Entonces, sí tenemos elementos que nos hacen realmente buscar y dar ese valor también a potenciales colaboradores. Y eso es un ejercicio que creo que todos los bancos lo estamos evaluando en estos momentos, ¿no? De realmente cómo nos diferenciamos. Y yo te diría en City también tenemos la gran ventaja de tener, pues, y dijiste a cargarlo, pero creo que es importante, ¿no? Porque al final cuando hablamos del conjunto, en City tenemos una banca que realmente va desde la banca corporativa hasta el banco retail y que es completito y al final eso nos brinde ventaja sin lugar a dudas también con, para el acompañamiento de las empresas, los fintech en su crecimiento, ¿no? Y mencionar, mencionamos algunos de los productos y soluciones que tenemos, pero también al momento de una salida, pues City es un banco que se confía y es preferencia clara para los fintech en su momento. De hecho, en los últimos cuatro años nos hemos asesorado a cinco fintech en la TAM, unas salidas de más de 8 billones, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que cuando nosotros vamos al mercado nos vamos, pues, oye, con un discurso complejo. Es una relación donde, pues, podemos generar valor para las empresas y también podemos apoyar a las empresas en su crecimiento. Mencionaste la tecnología en varias oportunidades. ¿Qué inversiones tuviste que hacer o estás haciendo para poder llevar adelante esta propuesta de valor? Muchas, como puedes imaginar, como todas las empresas, ¿no? Llevamos unos cuantos años ahí invirtiendo más de mil millones en toda la transformación de nuestra tecnología. Tenemos muchas de nuestras aplicaciones ya amplificadas. Tenemos, pues, mil quinientos APIs funcionando dentro de este banco. Y solamente son las bases de poder ir construyendo y enfocándonos en este nuevo modelo de negocio. Yo creo que el otro elemento ahí muy importante es entender cómo funciona, ¿no? Este, nuestro bau de transformación con estos esfuerzos de generación de nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, eso es algo que también hemos pensado mucho y hemos trabajado mucho para asegurar que tengamos la velocidad correcta en ambas, ¿no? Seguimos transformando y la verdad es con mucho éxito como yo creo que la mayoría de los bancos, ¿no? Que al final invertimos mucho dinero en asegurar que la experiencia para nuestros clientes, pues, cada vez es más omnicanal. Y cada vez es la experiencia que se espera, tanto los fintechs, pero también de los big techs en cualquier interacción, ¿no? Y cuando pienso atrás y pienso en los primeros neobanks, ¿no? Que yo en ese momento estaba en Europa. Y tenían aperturas de cuentas en minutos con unas experiencias maravillosas, pero ahora lo reflexionamos y todos los bancos tenemos lo mismo, ¿no? Al final, o sea, ese catch-up yo creo que se ha hecho. Pero sin duda tenemos que seguir profundizando, sobre todo en este articular, este nuevo brazo. Y creo que la banca está en muy buena posición para sí ejercer y aportar valor ahí, ¿no? Porque, o sea, que fuese por regulación o no, pero el open banking ya está aquí. Y la verdad es que eso, pues, nos va a proporcionar la infraestructura, la seguridad, los fronts, el manejo de data que se requiere para también ir construyendo estos nuevos modelos. Entonces, allí, ¿sabéis la regulación? Pues, hace poco publicamos nuestro primer app público, que es sobre la localización de ATMs. Pero viene una agenda muy fuerte en ese sentido de toda la información transaccional de clientes, que eventualmente toda esa inversión va a posicionarlo en una posición muy buena para poder, pues, apoyar y competir en esta nueva era, donde, pues, realmente la capacidad de ver nuestros servicios en otras plataformas va a volver, va a seguir siendo muy relevante. Sí, tal vez la escala te ayude un poco a que podés jugar al catch-up, ¿no? Y, este, si tenés otro de la misma escala con más agilidad y se pone interesante el juego. Y a mí, un poco lo que me llama la atención es, por ahí, la diferencia que uno percibe que existe entre el modelo operativo que tenés que tener para jugar, el mismo juego que un neobanco digital con finanzas embebidas y este tipo de propuestas de valor, tan diferentes al banco tradicional de sucursales, de ATM, ¿no? Del mostrador, este, soportado por algunas herramientas tecnológicas para facilitarle la vida a la gente. ¿Cómo, cómo, si podés contarnos, cómo, cómo haces o cómo hacen convivir esas dos realidades en un mismo banco? Y, entonces, aquí ya saquemos del estacionamiento, este, que habíamos puesto antes, porque a veces ser todo para todos es muy difícil. Sí, no, no, totalmente. Y es una súper buena reflexión. Yo creo que la buena noticia de este momento es que no, para, desde luego, para bancos como Citibank Amex, de este tamaño, escala, no es necesariamente uno u otro, ¿no? Hay una gran oportunidad de combinar diferentes modelos de negocio. Pero sí creo que la reflexión que has hecho sobre, sobre dónde, cómo, con qué productos, con qué segmentos, esta es una reflexión muy estratégica para los bancos, ¿no? Y es uno que nosotros estamos, pues, inmersos en realizar, porque efectivamente, pues, a lo mejor, pues, hay segmentos o productos o servicios donde, pues, queremos jugar, pues, de una cierta manera, y en otros, pues, va a ser distinto, ¿no? Y eso también cambia, pues, con cada socio, dependiendo de sus objetivos. Y también en mercados, ¿no? En mercados, o sea, dependiendo del procesamiento que tengas en un mercado determinado, tu estrategia va a cambiar. Entonces, volviendo un poco a este concepto de buscar realmente dar la mejor experiencia para los clientes. O sea, en nuestra transformación vamos clarísimamente hacia la construcción de un modelo omnicanal. Y eso requiere que seamos capaces de generar, pues, una experiencia muy integrada en todas las interacciones con los clientes, pues, en todos nuestros canales, ¿no? Que no es un logro simple. Pero esos cimientos, de alguna manera, también nos va a ayudar a construir lo que buscamos cuando pensamos en nuevos modelos de negocio, buscando distribuir nuestros productos hacia afuera, ¿no? Bueno, fantástico. Y, ¿cómo piensan los riesgos? ¿Por qué hay riesgos asociados a esto, no? Puedes pensar en riesgos de, si estás trabajando con terceros, cómo eso se puede impactar en tu propia marca, ¿no? El riesgo de comportamiento, el tipo de rentabilidad que te puede dejar los diferentes tipos de clientes, ¿no? Y, por cierto, la banca, especialmente en América Latina, ha estado acostumbrada o mal acostumbrada a unos márgenes muy interesantes a partir del spread de tasas, ¿no? Entonces, el fat check que tienen y a veces pasar a finanzas embebidas que son de transacciones más pequeñas, que vas por ahí por más volumen. No sé, se me ocurre que hay temas de riesgos que tienen que estar mirando ustedes. ¿Cómo los piensan esos riesgos? Sin duda. Yo creo que cada modelo nuevo de negocio operacional conlleva nuevos riesgos, ¿no? Entonces, es parte de la ecuación, sin duda, ¿no? Yo creo que la primera reflexión para todos es el riesgo de desintermediación, ¿no? O sea, si no hacemos nada, ¿qué pasa? Yo creo que esa es una reflexión muy relevante cuando, pues, todavía en Citibank tenemos 24 millones de clientes en México. Entonces, sí es una consideración muy relevante y tener la estrategia de donde jugar es fundamental. Luego, riesgos operacionales. Y yo creo que aquí, a la medida que vayamos abriéndonos, pues, sí entramos en temas bien interesantes, ¿no? Porque al final, a la medida que vayamos compartiendo información y transaccionando en plataformas ajenas y buscando asegurar la autenticación y la seguridad de las transacciones y para nuestros clientes, sigue un capítulo relevante, ¿no? Y yo creo que allí nosotros abogamos y insistimos muchísimo en este concepto de, al final, mismos riesgos requieren misma regulación. Y esto es bien importante, porque al final, esta industria, pues, es lo más fuerte que les hablo, el salón más débil, ¿no? Y realmente, este, la banca y todo lo que construimos, o sea, uno de los valores que sí creo que nos quedan es la confianza, ¿no? La confianza de que la información está segura, que mi dinero está seguro. Y tenemos que asegurar que la medida que vayamos abriendo hacia este concepto, que el cliente está protegido, que el sector y la industria no se ponen en riesgo, ni por temas de ciberseguridad, ni lavado de dinero, ni financiamiento del terrorismo. Hay un tema muy, muy responsable que tenemos que construir entre todos. Y sin duda, son parte de reflexiones cuando pensamos en estos riesgos de abrirnos, ¿no? Y luego, creo que la última es una idea de riesgo conductual, ¿no? Este, es un tema más ética. A la medida que sí hay más información, que hay más jugadores, o sea, cómo nos autorregulamos como un sector mucho más amplio que lo que son bancos, ¿no? En respetar y ser, pues, muy éticos en el uso de la información y de los datos de nuestros clientes. Gracias. Y en un minuto, si podés, compárteme esto. Cuando te despertás todas las mañanas, ¿qué es lo que te entusiasma ir al banco a hacer tu trabajo? En un minuto. Ay, Juan, pues, la verdad es que es seguir buscando lo mejor para nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo resuelvo, cómo resolvemos los problemas de verdad? Y es un grandísimo reto y creo que este concepto nos va a ir encaminando a poder hacer esto de una forma mucho más, pues, efectiva y masiva, ¿no? Este, realmente buscar, solucionar los problemas de verdad de los clientes respecto a sus clientes. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, es lo que mueve este equipo aquí en City Bananex. Y tenemos grandes esperancias, ¿no? De tanto lo que vamos a lograr hacer dentro de nuestro trabajo, como, pues, este nueva idea, ¿no? De cómo hacer finanzas, pues, que nos abre unas posibilidades de escala, de llegar a muchos más clientes con más soluciones que antes, ¿no? Y eso es un hecho cuando piensas en la posibilidad de estas plataformas masivas y poder posicionarnos allí para buscar soluciones de los clientes. Vale. Muchísimas gracias por compartir eso. Como esta es una sesión en vivo, vamos a dar oportunidad a que la audiencia haga algunas preguntas. Yo no sé si Elena está ahí para sumarse, así nos comparte algunas dudas que el público pueda tener. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Sinead y Juan. Muy interesante lo que nos compartieron. Por supuesto, coincido en que la pandemia de COVID-19 ha significado muchos retos para la banca. Uno de ellos, la digitalización, gracias a la cual, como decía Sinead, llegó el Open Banking para quedarse. Bien, pero antes de ir con la pregunta por parte de la audiencia, no quiero dejar de mencionar que vemos con muchísima alegría que están con nosotros desde Madrid, Brasil, Costa Rica, de Lima, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Estados Unidos, pero además de distintos estados de la República, como Veracruz y Monterrey. Para todos ellos, un gran saludo y agradecimiento por acompañarnos. Dicho esto, la pregunta que seleccionó el público por parte de Diego Torres es para Sinead. Por un lado, vamos muy rápido con el onboarding de clientes en la región y, sin embargo, los reguladores empiezan a dificultar el acceso de poblaciones al mezclar, por ejemplo, conozca a su cliente, concapture la privacidad de su cliente, estableciendo, por ejemplo, barreras tecnológicas, como la firma con video, al onboarding de individuos. Sinead, ¿crees que esta tendencia se repetirá en el resto de Latinoamérica o se le dará prioridad a la inclusión de poblaciones no bancarizadas? Gran pregunta. Y la verdad, empezando aquí en México, la regulación nos permite muchos accesos diferentes para la población, ¿no? Entonces, tenemos la gran suerte de poder tener dos tipos de cuentas distintas. Una cuenta más sencilla, que tiene un tope de ingreso mensual, pero se facilita un onboarding muy sencillo por parte del cliente, ¿no? Con muy pocos datos y con información no credencial. Y eso creo que es muy importante, justo a este punto de Diego, ¿no? De poder asegurar la inclusión de las poblaciones, porque realmente es un acceso muy sencilla. Es el acceso que usamos y que usa el sector en general para el acceso a las monedarias electrónicas. Entonces, sí creo que en México tenemos un mecanismo muy potente para promover el acceso de la población que no incluido no hay dentro del sector financiero. Sí también coincido en que al final esta experiencia con la videoconferencia es una experiencia para una cuenta ya completa que requiere, pues, un Know Your Customer mucho más completo, con toda la parte de lavado de dinero completo. Entonces, sí se complica. Y tenemos que seguir trabajando, yo creo que por un lado, desde el sector, en optimizar esta experiencia usando las tecnologías que hoy están disponibles, ¿no? Y dos, de la mano del regulador para ir demostrándola seguro. Y volviendo a este concepto, ¿no? O sea, al final esto, o sea, si lo hacemos bien y seguro, pues, oye, va a ser un paso, pues, muy sano para todo el sector. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo los elementos también de cuidado de entrada, que es el punto más sensible de relación con clientes. Entonces, sin duda, mucho que hacer. La regulación en Latinoamérica en general, yo creo que hay mucha disparidad, ¿no?, entre países. Pero sí creo que en general la regulación sí va promoviendo la apertura, la apertura y la competencia, que creo que es muy positivo. Pues, muchísimas gracias a Sinead O'Connor, pero también a Juan Mazzini por las preguntas para esta gran ponencia y por estar, por supuesto, los dos en Finos Summit Connect 2021. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.